Movistar Empresas, el aliado en la transformación digital de los negocios, acompaña a los escarabajos que hacen vibrar nuestro país. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por su compañía. Esta es una entrega más de pendiente máxima, jornada tras jornada hemos vivido un arranque sensacional de temporada. Yo creo que todos estamos contentos por la calidad de movimiento que se está dando en la carretera, porque estamos viendo además para Latinoamérica también muy buenos dividendos. Tenemos dividendos que seguramente se van a seguir extendiendo por las carreras que se asoman también en el calendario. Y por supuesto que después de haber hecho una pausa, la Vuelta a España también ya ha puesto en la mesa qué es lo que quiere ofrecer y a quiénes se los ha ofrecido, porque en las últimas horas conocimos ya también las invitaciones. De esto y demás temas vamos a tratar en este episodio. Y desde Connecticut, desde donde estamos haciendo esta conexión virtual, nos vamos hasta Cali con Marisol Toro. Hola Mare, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Goga, saludo especial para ti y para los que están siempre con nosotros en pendiente máxima cada semana, comentando todas las novedades del ciclismo mundial y ya con acción, como bien lo decías, viendo una muy buena presentación de los colombianos el fin de semana, de los latinoamericanos. Así que aquí estamos porque esto empezó y ya esperamos que no pare, porque lo que se avecina también es muy interesante y seguimos registrando el debut en la temporada de todos estos corredores. Digamos que Francia nos ha permitido vivir un trazado muy interesante en el Tour de la Provence. Hablábamos en una previa hace unos días de lo que podía ser esta carrera. Finalmente creo que también hemos tenido ahí un par de sorpresas con la presentación de un sprinter del equipo del Duconi Quick Step. Sabíamos que bueno, pues con una carrera de cuatro días todos se podían enfocar más o menos desde el principio para dejar bien ubicados a los hombres de clasificación general, pero este equipo que obviamente traía a Julian Alaphilippe le dio enorme oportunidad a Davide Valerini para mostrar que tiene piernas sobre todo. Quizás el tren, me parece Mari que el tren en algún momento no fue necesariamente el que conocemos, el que vemos en las tres grandes con este equipo belga, pero de cualquier manera Davide Valerini ha sabido sacar la cara y sacar las piernas con todo y circunstancias de caída que afectaron precisamente en la etapa dos a Lulu. Sí, este es un equipo que está diseñado siempre para dar espectáculo, para buscar victorias de etapa es también una prioridad de este conjunto, siempre están buscando ser protagonistas y consideramos que ha sido un debut muy importante la temporada para el conjunto belga, con un hombre que lo hemos visto, sí, siendo protagonista en otros equipos que obtuvo también la oportunidad de estar en este conjunto ya en esta segunda temporada, pero que creo que ha aprovechado de gran manera una oportunidad que le ha brindado esta nómina, que seguramente también está mirando en esa preparación más adelante el escenario de las clásicas con el mismo Giuliano Alaphilippe y demás, pero ha sido una demostración completamente importante la de Valerini, incluso siendo líder con dos victorias consecutivas y otra que se le escapó el último día por muy poco, así que creo que eso es muy importante, corresponder a esas responsabilidades, a esas oportunidades que entregan los equipos y ese fue un caso muy similar al que planteó el conjunto INEOS-Goga, que también ofreció ese camino en esta carrera para un hombre como Iván Ramiro Sosa. Sí, yo creo que el INEOS estaba también, yo creo, buscando que Iván finalmente se sacudiera un cierre un poco flojo de la temporada pasada, yo creo que a cualquiera que es joven, pues le duele en el orgullo deportivo no poderle entregar al equipo la gran oportunidad que le dieron con la presentación en una grande, entonces yo creo que además la ha tomado muy en serio porque Iván llegó con una preparación excepcional, yo creo que la inspiración del día cuando subieron al chalet Reynar en el Momentú debe de haber sido también, pues un poquito ese empujón final que necesitaba el corredor de Cundinamarca, pero creo que también el equipo funcionó, el equipo se aportó a la altura y más allá de la presencia de Egan Bernal, que esa siempre, pues como que es la que llaman como un magneto a los rivales, ya era momento también para que de alguna manera se pudiera corresponder a un esfuerzo que Iván ha hecho en muchas ocasiones por Egan y que bueno, pues se prestaba la carrera para que se pudiera hacer. Ya que los caminos son diferentes en el caso de los dos colombianos, pues ha venido muy bien este trabajo que han hecho los dos colombianos, Egan Bernal como un hombre que sirvió como ese último hombre en la montaña, aunque también lo hizo de gran manera Eddie Dumbar, realmente un equipo con una combinación muy especial, aunque miramos que los corredores jóvenes en este INEOS ya tienen una importante experiencia, pero obviamente el aporte de Gianni Moscón, de Ben Swift y de todos estos corredores que ya tienen un recorrido importante, pues contribuyó con esa posibilidad que le dio a Iván Ramiro Sosa, ese ataque certero en aquella jornada del Mont Ventoux para sentenciar la carrera. Han sido muchos los escenarios en los que hemos visto esa combinación Bernal-Sosa y que bueno que a estas alturas ya del World Tour puedan seguirse manifestando de esta forma y con una perspectiva que seguramente los unirá mucho más en los próximos objetivos del calendario. Yo creo que también las palabras, sobre todo cuando terminó esa etapa de montaña, las palabras de Egan Bernal, que fueron las primeras que salieron del corredor al terminar, de que se sentía muy contento por Iván, y por supuesto pues la situación de la espalda que dijo que había sentido quizás una ligera molestia y que seguramente será algo con lo que tenga que lidiar durante la temporada. Yo creo que pues muchos aficionados se han tomado demasiado al pie de la letra esta declaración. Yo pienso que es lógico, fue una exigencia de alta montaña, tiene que tener todavía pues algún reflejo negativo en la espalda de Egan, pero no creo que vaya a hacer algo con lo que se vaya a prolongar, o por lo menos que sea insufrible esa situación para Egan. Sin embargo, pues él siempre es muy transparente en las palabras, pero yo creo que no deberíamos de pensar que esto va a tener consecuencias malas. Al contrario, bueno, pues se tiene que seguir en esa línea de soportar un poquito el dolor. Bueno, pues ya vendrán momentos en donde las emociones y la carrera lo haga, que no sienta esas incomodidades. Seguro y teniendo en la cuenta la escuadra que conforma el corredor colombiano, pues consideramos que también durante los últimos meses se ha venido trabajando minuciosamente en toda esta recuperación y en tratar de eliminar en la medida de lo posible estas molestias que le impidieron el año pasado dar su ciento por ciento. Así que consideramos que también en esa línea de trabajo conjunto, equipo corredor, también se pueda seguir superando y combatiendo este tipo de dificultades. Pues lo más importante es que esta escuadra saca el dividendo de la clasificación general. Yo creo que la montaña va a ser siempre el gran sinodal, más bien dicho, en el Tour de la Provence, y se sigue repitiendo. Yo creo que esta fórmula van a seguir manteniendo también esa atracción de nombres importantes para esta carrera el próximo año. Y pues quizás el que se va un poquito ahí tristón porque no se pudo meter al cajón de los ganadores en una de las etapas veloces fue Arnaud Demar. Después de la carrera se supo que Arnaud Demar había llegado un poquito disminuido por una situación, una enfermedad. No pude especificar cuál era esa enfermedad, pero llegó un poco disminuido. Y pues ya cuando tienes a un corredor como Valerini tratando de hacer la cuenta, pues yo creo que también es difícil sacar a un hombre que viene con esa grana habilidad y con la fuerza. Y además también es importante decir que el equipo del Varemba, se pudo llevar rápido una etapa, una victoria, porque esta escuadra sí que necesita levantar la cara temprano. El año pasado no fue la mejor para el equipo. Mucho más con la presencia de un nuevo patrocinador, después de todos esos inconvenientes que mencionamos, también para continuar con estos apoyos económicos, pues creo que le cae muy bien esa posibilidad de celebrar pronto una victoria en la temporada. De los corredores que también queremos destacar de este Tour de la Provence, de los otros dos colombianos, Harold Tejada y Andrés Camilo Ardila, pues vimos también un mejor comportamiento en la montaña. Es lógico, ellos tenían también otros objetivos de trabajo con sus escuadras, pero indudablemente el comportamiento en la montaña fue importante para ellos en este arranque y de otros corredores que me parece vale la pena empezar a tenerlos en la cuenta, pues Giulio Ciccone creo que mostró también empezar en un buen punto de forma esta temporada y en cuanto a Giuliana Lafili, pues hay que decir que ha correspondido completamente a esa figura de campeón del mundo y a su personalidad de ponerle siempre un punto alto a la carrera. Y no quiero dejar de mencionar a un hombre como Mauri Vansevenat, que sin duda se mostró dentro de un papel muy colaborativo como gregario y también como uno de esos corredores de los tantos que proyecta el Dukoning a comienzo de temporada y que después al final resultan siendo tema de conversación en todos los medios ciclísticos. Definitivamente esta figura del joven belga le ha caído muy bien a Giuliana Lafili, que yo creo que se están dando cuenta que es un corredor que le va a rendir un fruto muy específico al equipo, que no está copado de alguna manera con escaladores. Giuliana Lafili ha tenido que ser lo suficientemente versátil para tapar un poco esa ausencia y creo que este apoyo seguramente le va a servir muy bien a Giuliana Lafili, que sabemos que también, si bien no pudo hacer la montaña para él, digamos, buscar el título, sabemos que se puede sacar el conejo del sombrero, como le hacen los magos, y después buscar otros recursos, como sucedió, para desbancar por un segundo a Egan Bernal en el podio de esta carrera. Pero, ¿qué les parece si escuchamos las palabras de Iván Ramiro Sosa al final con su camiseta de líder? No, primero que todo, pues creo que muy contentos con el equipo. Hicimos un trabajo bastante grande y creo que hoy pudimos ganar y llevarnos este triunfo a casa. Creo que tenemos que disfrutarlo mucho y seguir trabajando para las demás carreras. Esta creo que fue una carrera bastante bonita iniciar aquí, muy bonita. Entonces creo que va a ser una carrera para el recuerdo, ya que en el podio estuvieron corredores tan grandes de mucho nivel. Entonces creo que es algo bonito para mí, que me da mucha confianza para el futuro. Entonces creo que la idea es seguir trabajando y saber que podemos estar ahí con los mejores. Sí, no, fue una carrera bastante buena, creo que llegamos en muy buena forma. Entonces creo que pudimos disfrutar mucho en la subida y hacer lo que mejor sabemos hacer subiendo. Creo que la próxima carrera es UAE, entonces estamos mirando con el equipo. No, creo que este año me gustaría ir con Egan al Giro, entonces vamos a trabajar en eso y más adelante ir al Tour. Sí, creo que se hizo bastante preparación y creo que se dieron las cosas y nada, muy contentos. Una de las grandes noticias también en estos días fue la presentación de la Vuelta a España. Siempre es de una gran importancia para los directores deportivos conocer exactamente lo que va a proponer esta tercera grande que esperemos se mantenga ahora sí en el orden natural del calendario World Tour y de alguna manera proponer. Ya muchos equipos saben a quién van a estar proyectando como líderes, pero creo que también se puede reforzar esta idea con la presentación de cada una de las etapas. Ya sabíamos que se iba a arrancar con una crono individual que relativamente va a ser corta, pero se quería conocer también la cantidad de montaña. Y creo que como siempre la Vuelta a España María ha dejado una gran cantidad de montaña que puede ser la verdad la que mueva la carrera hasta el final, hasta la última etapa. Y creo que también lo que llama mucho la atención es que no terminamos en la capital Madrid, sino que estaremos en Santiago de Compostela también con otra crono. Y esto por supuesto ha llamado muchísimo la atención, el hecho de terminar con un recorrido frente al cronómetro, iniciar y terminar este evento de la misma manera. Y creo que también hace parte de esa dinámica que hemos visto predominar en el Giro de Italia con la presentación final, con un ejercicio frente al cronómetro. Sin duda este es un evento que marca un punto alto y que genera también esa expectativa hasta el final del recorrido. Y creo que a eso también le apuntan este tipo de grandes eventos, con una crono que será extensa y mucho más después de lo que será ese plato fuerte de montaña, que no sólo se concentrará en la tercera semana, eso sí, hay fracciones muy complicadas en esa última semana. Pero una vez más, Goga, también los corredores se tendrán que enfrentar rápidamente en la primera semana a desafíos de montaña bastante fuertes y que de una vez pueden ir decantando la clasificación general. Yo creo que esta es la naturaleza de la vuelta, de colocar llegadas importantes en la primera semana y aquí llega directamente en la etapa 3 con un ascenso de primera categoría, picón blanco. Estamos hablando de una prueba importante porque ese día también se van a correr 203 kilómetros. Yo creo que la primera semana también nos da mucho para darle permiso a los sprinters. Creo que esta vuelta se va a prestar mucho para que los hombres veloces finalmente sean convencidos de que vale la pena estar en la vuelta para sacar más presencia. Creo que hay muchas etapas que van a tener esa posibilidad y bueno, digamos que el segundo evento que también pertenece a la naturaleza de la carrera, pues son las llegadas en esos duros repechos o premios cortísimos pero muy explosivos como va a ocurrir en la etapa 6 en el alto de la montaña de la culera, que será una etapa corta pero que tiene esa característica, Mari, que nos gusta tanto de la vuelta, los repechos duros explosivos. Y estas etapas ya han dado muchísimo de qué hablar en años anteriores, con espectáculo también para aquellos rematadores en montaña corta y con la posibilidad de trazar también estrategias de aquellos equipos que tal vez no tienen mucho que apostar en la montaña, pero que sí tienen a un hombre rápido y explosivo al final de este tipo de recorridos. La presencia de alta montaña pues también creo que nos llama muchísimo la atención el hecho de esas llegadas en puertos de categoría especial que también llegarán rápidamente en la carrera después de estos días que ya hemos hablado. Serán algunos de sprinters, otros ya con protagonistas dentro de la clasificación general, pero esa jornada 9 entre Puerto Lumbreras y el alto de Belefique creo que es un desafío bastante fuerte, no solo por ese puerto final sino por todo el acumulado que tendrá a lo largo de este recorrido y ya entrando en un punto bastante importante de la carrera. Sí, la primera semana tiene algunas etapas también bastante quebradas que pueden resultar de esos días de sorpresas, ¿no? Obviamente la clasificación general se guarda mucho, aunque para no todos es la gran sorpresa esperar hasta la gran montaña, entonces esos corredores van a intentar hacerlo seguramente en las etapas bastante quebradas, pero que no necesariamente van a llegar en los premios de primera o en los de segunda. El recorrido también llama la atención en cuanto a que pues no vamos a tocar ninguna montaña en esta oportunidad en el País Vasco, vamos a tener una buena cantidad de recorrido en el sur del país y luego estaremos viajando a Asturias y estaremos también terminando en Galicia con pues esta perspectiva cultural, ¿no? Madrid que también es algo que se ha intentado sacar, la Vuelta a España está celebrando en diferentes monumentos históricos y religiosos, varios onomásticos, por así decirlo, de cada una de estas ciudades que tienen el enfoque muy particular en la fe y eso es algo que pues se combina en esta edición de la Vuelta. Es muy tradicional también de estos grandes eventos ciclísticos, promocionar y dar a conocer todos estos emblemas de cada uno de los lugares de los países y pues digamos que desde el mismo punto de partida que será la emblemática Catedral de Burgos que celebra también una fecha muy especial, pues brindará la oportunidad de proyectar una vez más al mundo estas maravillas históricas de la arquitectura y de ahí en adelante pues vendrá también todo ese paso por lugares que son realmente especiales, que son protagonistas en aquellas carreras por etapas que normalmente vemos de una semana en España y que también nos hace pensar en muchas actuaciones históricas que ya han tenido ciclistas colombianos desde el mismo Picón Blanco donde ya hemos visto lucir a los corredores en la Vuelta a Burgos, pasando por Asturias donde también hay una importante historia en aquellos puertos de montaña y que sin duda pues ya se hacen un tanto conocidos a nuestra vista. Será muy interesante ver ese paso por Asturias, por un puerto como Lagos de Covadonga que también es muy tradicional en la Vuelta a España y con estos ingredientes tan especiales de esta temporada como el Alto de Gamoniteiru que sin duda es uno de los que llama más la atención y que se convertirá en puerto inédito ya por allá en la etapa número 18. Sí, ese doblete de la etapa 17 y 18 va a ser una que todos vamos a esperar, no sé si algunos equipos tratarán de manejar algunas ventajas en otras etapas porque esas dos que están en la última semana sí realmente van a sacudir, sobre todo este último previo que has mencionado, está en los 1.800 metros, pero arranca desde los 200 metros sobre el nivel del mar, es un día de muchísimo desgaste, no hay descanso en ese ascenso y es uno de los nuevos rostros en esta zona donde vamos a terminar precisamente camino hacia Galicia. Todavía va a existir una carrera, una carrera no, una etapa de media montaña en la etapa 20 que pues nada más va a dejar las piernas bastante flacas para el cierre de la contrarreloj individual que es una crono que tiene sí algunos repechos, columpios, pero que no necesariamente presenta un escenario como para darle ventaja a ningún escalador que en ese día solamente vamos a tener a la gente defendiéndose que no tenga la habilidad de estar en la cabra como su segunda naturaleza y otros van a tratar de descontar. En 33 kilómetros sí que hay oportunidad, Mari, tiene que haber más de dos minutos para un hombre de clasificación general que no sea especialista porque esa crono sí puede dar un volcón importante en posición. Totalmente y viendo los antecedentes, no sé si únicamente mencionar el reciente como el que vimos en el Tour de Francia o tantos otros que han pasado en el Giro de Italia pues es un cierre que de verdad le da mucho espectáculo a la Vuelta a España y más después de todo este contenido en alta montaña de esos últimos días. Realmente va a ser muy exigente el remate, va a ser también de una expectativa especial y sobre todo porque la Vuelta a España tiene otro ingrediente muy importante es el evento en el que aquellos corredores que no hayan logrado los objetivos durante el año pues tratarán de hacer su mejor presentación, de tener su mejor cara en esta carrera así que eso también se le suma a todos estos buenos ingredientes que tiene este recorrido que comentamos de la Vuelta. Y bueno, también ya en las últimas horas el comité organizador anunció los invitados que después de que la UCI le ha permitido a las tres grandes aumentar el número aún no más, no 22 sino 23 equipos pues le ha quitado un peso de encima a la organización de la Vuelta a España para poder incluir a tres equipos que son pro-teams y que bueno, pues ya con la gran tradición que tiene Caja Rural Seguro CRGA me parece que no tenía tanto problema pero ya cuando empiezas a ver así el resto de la lista pues que está el Burgos pues el Burgos BH también ha dado algunas buenas salidas en la carrera y bueno, finalmente ellos están y el tercero en la disputa pues entra el Euskaltel Euskadi que también tiene una, digamos que una nueva fisonomía es una composición yo creo que también un poco nostálgica de todos aquellos años en donde se vieron esos uniformes naranja que han estado intermitentemente como fundación Euskaltel Euskaltel y creo que finalmente esta es una cara un poco más formal seguramente van a dejar una huella más importante los muchachos y de esta manera dejan afuera al Kern Pharma un equipo que acaba de ascender de continental a Pro Team y que hace muy poco fue incluido para correr a la vuelta a Cataluña que fue donde dejaron afuera los del Caja Rural Seguro CRGA pero bueno, finalmente creo que la tradición y la lógica se ha dado Sí, y mucho más con la posibilidad de estos equipos españoles no ha sido fácil tampoco para los equipos de segunda división todo este panorama que se viene viviendo con patrocinios con recorte de presupuestos y demás y es muy importante poder proyectar estas marcas y estas nóminas que han venido trabajando durante años para ese objetivo, para estar en una grande y para figurar en el máximo calendario y estoy de acuerdo, creo que lo de Euskatele Euskadi es esa forma de seguir dándole un apoyo especial a este equipo que tiene tan buenos recuerdos que trajo esa figura combativa al ciclismo español a nivel internacional y que busca también regresar poco a poco por ese camino de las grandes participaciones es una buena oportunidad nuevamente para lucir los colores de estos equipos también nos interesa muchísimo porque tanto en la nómina del Burgos BH como el Caja Rural hay presencia colombiana y bueno, estaremos esperando también cómo se da este calendario y esta temporada para las aspiraciones de estos corredores que seguramente ven en la Vuelta a España un objetivo especial durante este año vamos a echar un ojo a las carreras que se avecinan también en el calendario esto ya va más rápido vamos a tener carreras ya muy pronto y Francia sigue siendo un marco importante de atención una carrera de solamente tres días pero de alguna manera pues va a tener una inscripción lo suficientemente importante para que el Tour de los Alpes Marítimos y Dubar con categoría 2.1 tenga una salida en donde se contempla además el regreso de Nairo Quintana a la acción esperemos que esto sea un arranque muy bueno para Nairo y sobre todo también para Miguel Flores que se está estrenando con los colores de la Arkea Samsic esta carrera además Mari pues no es extraña si bien Nairo está regresando como ganador ya antes la había conquistado Carlos Betancourt y es una carrera que parece inofensiva pero la verdad es que tiene bastantes kilómetros en ascenso con diferentes cotas y ese creo que es un punto a destacar de esta competencia no da tregua desde la primera jornada está implicando esa disputa por la clasificación general no está esa posibilidad de esperar un día de alta montaña sino que se debe estar muy atento durante los tres días para hacer la diferencia en ese sentido creo que Ineos Grenadiers pues sigue con esa filosofía de ser competitivo al máximo en cada una de las competencias en las que se presente tiene la nómina para buscar esos objetivos y la nómina que han presentado para este evento pues es realmente envidiable con la presencia de Gerran Thomas la participación o la apertura de temporada para Rohan Dennis que sin duda se ha convertido también en un hombre importante en carreras por etapas el regreso a la competencia después de su título en el Giro de Italia de Tao Gegenhart y a esta nómina le sumamos nombres como el ecuatoriano Jonathan Narváez Thomas Peacock que sin duda pues hay una gran expectativa por verlo ya en el calendario de ruta y compitiendo con estos colores Pavel Sivakov y Dylan Bambarle pues creo que es un equipo muy fuerte obviamente todos traen un momento diferente algunos vendrán en mejor forma competitiva están persiguiendo objetivos diferentes en el año pero la nómina invita a verlos nuevamente haciendo un gran protagonismo como lo vimos el pasado fin de semana yo creo que por lo menos la mitad de este equipo tiene los ojos puestos en el Tour de Francia así que sí es muy interesante ver cómo se reactiva la dinámica pensando en que Grant Thomas sería el gran capitán de esta escuadra para el próximo Tour yo creo que Jonathan Narváez viene con una muy extensa calidad de kilómetros de entrenamiento en altura lo ha hecho en conjunto con Richard Carapaz durante muchas semanas entonces creo que podrá venir a desquitarse lo suficiente todo lo que ha podido acumular en las piernas otros corredores van a repetir de su esfuerzo en el Tour de la Provence y creo que dentro de esos equipos que no necesariamente pensamos como como los primeros protagonistas digamos que de la línea de adelante me parece que Jesús Herrada hizo una gran carrera en el Tour de Provence y sería muy interesante que pudiera continuar con esa línea el corredor del Cofidis para digamos que para pues para que este equipo tenga también esa presencia tomando en cuenta que si hay bastante montaña desde la primera etapa con tres ascensos al Col de Gurdón que son 14 kilómetros no es una media muy alta la del Col de Gurdón porque está por debajo del 4% pero tres veces subirla en los últimos 50 kilómetros pues eso seguramente va a ser una una primera etapa muy importante también repite me parece que Bauke Molema estará también de regreso con Giulio Chicone así que ese duelo de la montaña va a ser muy apetecido y no sé qué sensaciones te dejó Fabio Aru porque si bien no se vio en televisión tanto Mari finalmente no terminó tan mal la llegada al Mont Ventoux en Provence que será que pueda será que ya entró en calor Fabio Aru esperemos que ese sea el comportamiento de aquí en adelante sabemos que no ha sido fácil para Fabio Aru este último tramo de su participación esperamos que también estos nuevos colores puedan hacer en él un cambio en esa posibilidad de planificar objetivos de apuntar a nuevas metas y será cuestión de días ver cómo sigue evolucionando pero sí creo que en el regreso a la competencia lo ha hecho bien Fabio Aru y a lo largo del camino seguro encontrará esa posibilidad de volver a lucir dentro de estas nóminas que ya están confirmadas pues nos llama muchísimo la presencia de Jaco Fuglsson que por supuesto tiene otros objetivos diferentes este año a los de buscar un podio en las grandes vueltas es un corredor que también se ha proyectado de manera espectacular en las clásicas y en aquellas carreras de un día en un año olímpico y demás pues vienen otras prioridades a la mente de este experimentado corredor que estará aquí haciendo presencia con el Astana Premier Tech donde también está Harold Tejada continuando con su calendario internacional en Francia Andrés Camilo Ardila también repite participación en territorio francés con el UAE Team Emirates y se suma a esta lista de colombianos Cristian Camilo Muñoz estamos esperando la confirmación de otros equipos como Education First Nipo que seguramente tiene aquí otros valores muy fuertes que presentar en la carrera la nómina del Grupama Francés de Ye y también nos llama muchísimo la atención la nómina que presente el Israel Startup Nation porque es uno de los equipos que también queremos ver en acción y mucho más cuando han sufrido importantes cambios para este año Michael Woods está en esta nómina apuntado es un corredor que está preparando las clásicas de primavera sobre todo me llama la atención la etapa número 2 recordamos que esta carrera solamente tiene tres etapas pero la etapa número 2 tiene una llegada tipo clásica estarán de Fallens a Fallens es un circuito que se se genera en en esta zona de Francia y van a a pasar en un par en un par de ocasiones la la línea de meta o sea que se va a poder saber también más o menos cómo cómo poder rematar pero si es una llegada así picada como para que Michael Woods esté ahí presente otro que va a estrenarse este año con nuevo uniforme es Pierre Latour que pues dejó el AG2R la Mundial de Citroën y que ahora está con el Total Direct Energy Alexe Bouillermos sí se estrenó ya en el en la pasada carrera que fue el Tour de Provence así que Pierre Latour estará yo creo que también interesado en dejarse ver en esta salida vamos a tener también la presentación de equipos continentales franceses que eso pues es más que lógico pero también está un equipo invitado llamado Swiss Racing Academy que es otro equipo también continental otros equipos que repiten como el Delco como el B&B Hotel son equipos que tienen mucho conocimiento de las zonas y de la forma de correr quizás ahora pues se ha salpicado con mayor intensidad los grandes protagonistas de las tres de las tres grandes en esta inscripción pero estos equipos saben cómo correr saben exactamente que es su oportunidad de ponerse al tú por tú con equipos de World Tour y seguramente van a dar van a dar alguna sorpresa son escuadras que toman estas carreras como su máximo objetivo del año vemos una mayor inscripción pues por todo lo que ha pasado también la cancelación o el aplazamiento de eventos han generado la presencia de grandes figuras en carreras que habitualmente son de mayor protagonismo para estos Pro Teams entonces hay que decir que son un escenario mucho más conocido por estos conjuntos los franceses de segunda división y los de áreas cercanas por eso vemos que en muchas oportunidades varios de estos corredores logran entrar en esa lista de ciclistas que quedan como protagonistas de estos eventos entonces no es tampoco tan fácil obviamente hay un dominio importante de los equipos de primer nivel pero también hay una combatividad bastante importante en este tipo de ejercicios y seguramente que lo veremos en una carrera que es sin tregua y que de una vez arranca con alta competencia desde la primera jornada el cierre de febrero también nos presenta escena en el calendario UC Asia que es a la que pertenece una nueva carrera World Tour que a partir de los últimos dos años ha sembrado yo creo que un interés muy particular porque es una carrera que abre temporada cuando habíamos pensado que Australia nos iba a marcar el camino pues se ha truncado un poco en esta campaña por obvias razones el 2021 y el continente asiático está ahora muy bien representado por el UAE Tour carrera que ha ganado no solamente etapas porque empezó además con con etapas de tres cuatro días hasta que se fue conjuntando y que finalmente se unieron las causas de Abu Dhabi y de Dubai para darnos esta esta carrera y pues yo creo que al principio Mari esta carrera se pensaba como bueno vamos a poner a calentarle los motores a los sprinters y cuando Abu Dhabi empezó a tomar otro tinte con sus llegadas en alto pues se fue se fueron uniendo las causas para dejarnos un UAE Tour que este año seguramente va a marcar el rumbo de grandes resultados porque el año pasado lo ganó Adam Yates pero estuvo muy cerca Tadek Pogacar yo creo que es un camino bueno para aquellos que intentan brillar en una grande no cabe duda que el trazado o el diseño del trazado de estas carreras influye muchísimo también en la inscripción de grandes figuras de acuerdo a sus objetivos y esa transformación que ha venido sufriendo en poco tiempo este UAE Tour pues ha generado ese interés mucho más cuando hemos visto que estas figuras luego a lo largo de la temporada tienen excelentes resultados como es el propio caso de Tadej Pogacar que estaría nuevamente presente en esta carrera y no es para menos ellos quieren lucir al campeón del Tour de Francia con el uniforme del equipo local y con una importante presencia que también ha disfrutado un hombre como Fernando Gaviria que entra en esa baraja de los sprinters destacados y que una vez más estarán repitiendo actuación en este evento hay expectativa por ver el comportamiento de ese equipo mucho más cuando se ha unido una figura de la talla de Mark Hirschi de quien esperamos siga evolucionando y dando muy buenos resultados en este nuevo conjunto quizás antes de lo que ellos hubieran pensado sobre todo por lo que hizo Tadej Pogacar el año pasado pero es que sí no solamente está Mark Hirschi se pronostica que esté Mike Mikel Berg que es otro gran futuro baluarte para el equipo y bueno estarán apoyados también por hombres de experiencia como Rafa Almazka y como David Fórmulo que estarán acompañando a Pogacar seguramente o quizás les den a ellos la oportunidad aunque hasta donde yo tengo conocimiento Machín ha dicho que Rafa Almazka le han dado ya digamos que una preindicación en la temporada que será muy poca la oportunidad que le den a él de brillo individual porque realmente lo han dejado en el equipo para hacer ese sacrificio con su experiencia alrededor de la figura de Tadej Pogacar pero bueno eso no lo podemos descartar la carrera también tiene vida propia y quizás se pueda dar la oportunidad para el corredor polaco y bueno pues ya decíamos la gran presencia del equipo del Tour del equipo de Ineos Grenadiers en el Tour de los Alpes Marítimos y la preinscripción aquí también nos llama muchísimo la atención porque ya queremos ver a Daniel Felipe Martínez para que no nos quede duda Mari de que está corriendo para esta escuadra nos quedó siempre esa imagen del uniforme rosa pero no vamos a esperar su gran estreno en esta carrera es hora de cambiar el chip de asimilarlo ya con los colores de este nuevo conjunto y estará acompañado de una nómina de lujo Adam Yates que es justamente uno de los protagonistas en esta carrera estaría nuevamente presentándose en el evento acompañado de hombres como Filippo Gana que sin duda llamará muchísimo la atención mucho más cuando este recorrido ya ha sumado a su trazado una contrarreloj individual y la posibilidad de empezar muy temprano a sentenciar algunas diferencias en esta carrera y la posibilidad también de ver a hombres que son figuras muy importantes desde el trabajo de Gregarios como Andrea Amador y Jonathan Castro Viejo pero no sólo estaremos atentos a Daniel Martínez en Ineos Grenadiers también se espera la participación de Brandon Rivera que es otro de esos corredores jóvenes que tal vez este año tienen ese objetivo de seguir sumando muy buenas actuaciones para el equipo desde esa tarea que les sea asignada Sí, la verdad es que quedó muy frustrado el corredor después de pues una situación física una caída que sufrió en la Vuelta a España que no le permitió más que participar en una etapa y media así que seguramente Brandon viene con la bandera desplegada para recuperar su figura dentro del equipo y necesita hacerlo porque obviamente pues es es importante para él para prolongar su estancia esta es la última temporada de su negociación con el equipo así que necesita apurar y ojalá sea una buena salida y ya que estamos con los colombianos pues hay que decir que se van a a mojar los pies también en la temporada Rigoberto Urán Sergio Higuita que ya también está listo con esa camiseta de campeón nacional hasta que no venga el título que se tiene que celebrar en territorio colombiano y también Daniel Arroyave rápido van a meter al joven Arroyave que también fue campeón nacional pero sub-23 y mucha gente dice que por qué no trae la camiseta lo que pasa es que de sub-23 subes a profesional y esa camiseta ya no entra en la categoría en la que está corriendo Daniel Arroyave pero lo van a poner a coserse a fuego lento a Dani y Mari esta es una carrera muy dura y le va a tocar mover rápido moverse rápido en ese pelotón a Dani de muy alto nivel este debut en el calendario World Tour con su nuevo equipo pero bueno esperamos que el desafío también le permita a Daniel seguir proyectándose como esa figura joven pero de gran capacidad que hemos visto a nivel nacional y en otros eventos con equipos colombianos es la posibilidad también de iniciar ese sueño que también nos ha comentado en declaraciones anteriores de hacer su tránsito por las grandes clásicas ojalá sea un buen comienzo para Daniel Arroyave con una educación que sin duda agoga pues creo que siempre ellos nos dan un gran espectáculo del primer evento en el que participan y con esta nómina veo corredores muy experimentados como Lawson Craddock o Rubén Guerreiro y el mismo Rigoberto Urán seguro que estarán dando la batalla en este primer evento de la categoría World Tour van a tener compañía muy importante por esa lucha de clasificación general yo creo que Rigo nos ha enseñado que en la actual de Besage hizo muy buena preparación en la crono entonces la crono me imagino que para él va a ser una salida sólida y eso lo debe de proyectar también hacia las subidas pero bueno tenemos dos ascensos esta carrera tiene dos ascensos quizás el más difícil es el que llega a Jebel Jais porque son más de 20 kilómetros una media menor al 6% pero igual 21 kilómetros son 21 kilómetros y bueno pues sabemos que el calor pues va a apretar bastante entonces con dos ascensos en una carrera de 7 días más esa crono pues la lucha va a ser yo creo que bastante cercana entre los grandes favoritos World Pulse viene también de participar en el Tour de la Provence lo ha hecho muy bien entre los primeros puestos de clasificación general y bueno pues estará ahí seguramente luchando pero yo creo que los ojos del mundo están también en una figura que se va a estrenar en los colores del Israel Start of Nation Chris Froome va a dar sus primeros pedalazos Mari en esta salida ha estado muy muy concreto en su preparación en su rehabilitación y yo creo que va a dar una buena carrera no tengo ni la menor duda de que esta debe ser una carrera competitiva para él ha esperado mucho Christopher Froome para estar nuevamente en acción mucho más con estos nuevos colores que no ha podido lucir todavía en este escenario del gran calendario mundial será otro de los hombres a seguir sin duda a lo largo de estas siete etapas y la posibilidad de ver también cómo entra el británico en el engranaje del equipo que estará seguramente muy complacido de tenerlo dentro de su nómina hay gran cantidad de líneas para seguir en esta carrera porque también tenemos la posibilidad de que Sep Cos esté aquí como uno de los hombres más importantes del Jumbo Visma con un equipo bien importante conformado para esa posibilidad de lucir todas las capacidades del corredor norteamericano y por el lado de los sprinters pues creo que más adelante también vamos a tocar un poco porque la inscripción de figuras es alta y el escenario que tienen para lucirse también es muy propicia eso sí van a tener cuatro por lo menos cuatro etapas en donde se pueden lucir hay una llegada picada que va a ser un poquito más exigente para los sprinters puros pero definitivamente esta nómina es la mejor que pueda tener yo creo que cualquier carrera con excepción de una de las tres grandes yo creo que aquí tenemos a lo mejor de los sprinters pero para cerrar la presentación de los hombres de clasificación general bueno pues está Vincenzo Nibali que debe ser también algo muy importante para él para saber exactamente cómo va a atacar su calendario de cara a la participación al Giro de Italia y pues de esta manera estamos más o menos poniendo en la mesa podemos decir que está Domenico Pozzovivo por ahí también como un hombre de clasificación general Alejandro Valverde no hay que echar por supuesto en saco roto la participación de Alejandro que estuvo en la clásica de Almería y que bueno pues no era su terreno pero finalmente tiene algunos kilómetros ya en las piernas pero esto de los sprinters pues no podemos pedir más gala aunque no le fue muy bien en la clásica de Almería se deshizo muy rápido el tren desafortunadamente para Fernando terminó en el top 20 en esa participación hace unos días en España pero no cabe duda aquí ha tenido éxito en este territorio de la península y me imagino que es uno de los que va a salir con todo para intentar repetir victoria es un desafío muy importante en una carrera en la que su equipo quiere brillar de todas las maneras tendrá la compañía de Maximiliano Richese que es una gran fórmula en ese remate y los rivales pues de lujo Pascal Ackerman quien justamente no defendió su título en la clásica de Almería estará encabezando la nómina del Bora Hans Groja con esa posibilidad de seguir luciendo muy buenos resultados en este evento el Dukonin Quickstep pues también tiene una nómina envidiable con la posibilidad de pelear los sprints de la mano de Sam Bennett aunque aquí vemos también esa opción de tener pues una importante figuración con hombres como Fausto Masnada y sin duda Joao Almeida que también ya nos deja un importante registro en ese panorama de la clasificación general tenemos también la participación en este camino de los sprinters de ver a Elia Viviani quien viene recuperándose después de esa intervención será importante por supuesto ver cómo entra Elia Viviani después de ese proceso y aparecen también nombres como Giacomo Nitzolo que empezó la temporada con Victoria el campeón europeo sin duda quiere seguir haciendo un gran trabajo para el team que Oveca y no hay ninguna duda de que aquí estará buscando hacer nuevamente o repetir esa actuación que ya tuvo el pasado domingo en España Pues por no dejar está Luca Mesgue que está bueno Kalediwan y yo creo que en ese tenor de estar proponiendo carrera proponiendo ataque y quizás también proponiendo una llegada importante por piernas pues va a ser la de Matthew Van Der Poel ellos tienen a Christian Sbaragli para intentar junto con Jasper Philipsen que por cierto pues estaba antes con el UIT Memorals ahora se pasó con el Alpe Sin Fénix pero Matthew Van Der Poel pues es una de las estrellas que también está estrenando su calendario en ruta y yo creo que es alguien al que le tenemos que poner los ojos Alexe Lutsenko ha sido también participe en los podios de esta carrera es otro corredor que debe de darnos alguna que otra sorpresa pero de recorrido tenemos terreno para todos tenemos un buen clima tenemos la expectativa Mari de ver finalmente algunos corredores con sus nuevos uniformes no podía ser quizás por ahí como dicen esta carrera no tiene espectadores en la carretera y ahora menos porque pues la situación no se va a prestar pero es una carrera que va a tener los ojos del mundo encima y no va a dejar ni siquiera pestañear como se dice porque hay muchos puntos distribuidos en diferentes equipos en diferentes intereses que mirar que analizar con toda esta presencia de grandes figuras pues seguro que en ese capítulo donde analicemos todas estas actuaciones tendremos mucho tema de conversación porque realmente llama al interés todo lo que pueda pasar en un evento que no podría ser menos para abrir el calendario World Tour estamos más que ansiosos porque venga todo este cúmulo de acción en la carretera pero la pista también ha tenido noticias lo malo es que las noticias no son tan buenas últimamente esto que la carretera ha podido subsanar de alguna manera los velódromos no lo han podido hacer de igual forma así que el Panamericano de pista está infortunadamente en suspenso así es durante el fin de semana la Confederación Panamericana de Ciclismo confirmó que el Campeonato Panamericano de Ciclismo de Pista que estaba programado del 31 de marzo al 7 de abril en Lima Perú ha quedado aplazado y esto tiene que ver con una nueva medida de cuarentena en ese país 15 días más se ha prolongado la cuarentena y se había anunciado en días anteriores que de prolongarse por otros días esta medida pues estaría evaluando justamente la posibilidad de aplazarlo y de buscar una nueva fecha así que quedamos pendientes de esa nueva fecha este es un evento que los ciclistas no sólo pues de Colombia desde donde hablo sino en todo América pues genera una gran expectativa porque no es un secreto que el ciclismo de pista no ha podido tener esa gran competencia que sí ha podido organizar el ciclismo de ruta y estaban mirando este campeonato panamericano con gran objetivo de preparación aquellas figuras que estarán presentes en Juegos Olímpicos aquellos que se están preparando para Copa de Naciones así que esto sin duda pues genera un poco una baja en ese ánimo que venía trayendo toda la preparación obvio estos deportistas pues no pueden desenfocarse pero sí es lamentable que esto suceda pero es el panorama que sigue dejando esta pandemia a nivel internacional y más precisamente en nuestro continente americano así que esperamos confirmarles prontamente una nueva fecha de realización de este campeonato panamericano allí en Perú ojalá ojalá que sí porque pues todos los corredores tienen un calendario de preparación con altas y bajas con esfuerzos muy específicos y cuando te mueven así la línea de final digamos el día de competencia pues no es fácil tampoco acoplarse a veces hasta lo más difícil es lo mental lo que sí pues para terminar sí nos gustaría comentar que en Colombia se está desarrollando un programa avanzado de pista precisamente se ha reunido una cantidad importantísima de talento de todo el país en Colombia para poder pronosticar una línea digamos de trabajo con con baluartes que puedan primero foguearse en los nacionales en los juegos nacionales y en otras justas en donde ellos sepan hasta dónde pueden llegar y donde los directores puedan también empezar a enfocar a esos nuevos baluartes porque la pista en muchos de nuestros países lo tengo que decir vivimos de corredores que duran 10-15 años en la pista Mari y necesitamos renovar las generaciones así es Goga y este programa que está enfocado en todas las competencias que se aproximan no sólo aquí en Cali sino en Colombia para la categoría juvenil vienen los Juegos Panamericanos Junior que será la primera edición en la capital del Valle del Cauca viene también en el futuro campeonato del mundo en la categoría Junior y se está trabajando también con intereses hacia los Juegos Olímpicos de París pues este proceso que ya ha seleccionado a 45 ciclistas espera seguir creciendo y avanzando en esa posibilidad de apoyar nuevos talentos en esa proyección del ciclismo de pista que bien lo dices a lo mejor no es todavía muy considerado como esa buena posibilidad de tener actuaciones internacionales destacadas pero siempre sentimos la ausencia de apoyo a este tipo de modalidades cuando nos medimos a nivel del ciclo olímpico allí siempre estamos seguros de que es importante apostarle a estos procesos y esa es la razón por la que se está trabajando desde este programa avanzado de desarrollo deportivo en los próximos días ya estaremos en competencia nacional justamente con estos corredores y varios juveniles de todo el país y pronto tendrán una nueva concentración para continuar con todo este proceso de preparación hacia el futuro pues con con esta nota que es muy positiva nosotros estamos también dando un carpetazo a la edición de pendiente máxima esta semana como usted ve nos espera mucha acción y muchas emociones y esperemos tener también algún invitado muy especial la próxima semana para seguir avanzando en los terrenos de esta preparación de los jóvenes eso nos gusta mucho pensar en eso y queremos que ellos sean protagonistas también con nosotros pero de eso les contamos la próxima semana Mari Marisol Toro nos vemos entonces un abrazo muy grande hasta Cali un abrazo Goga para ti para los que nos escuchan cada semana gracias por tomarse su tiempo esperamos como siempre ser una compañía de agrado y los esperamos nuevamente dentro de ocho días para comentar todo esto que nos apasiona tanto y que nos hace vibrar como el ciclismo muchísimas gracias a ustedes gracias porque nos han recomendado sabemos que ustedes son nuestra mejor ventana de publicidad si a ustedes le gusta pues le decimos con toda la humildad gracias por esa recomendación en este espacio de ciclismo pendiente máxima gracias por ver el video de la humildad de la humildad de la humildad